Un domingo a Modesta encontré por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala Por las señas que te voy a dar, en mi casa debes de encontrarla En el frente un baranda al diacero y un letrero de Modesta y ala De Modesta tan linda y hermosa, ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la vía, yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando fue un letrero de Modesta y ala En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada Rancherito para donde va, soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronuncia a sus padres con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo, usted dice papás y de edad Con tres días que estuve en su casa, ella a mi me robó la existencia Y Modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia Sonido de madrero de Modestare